Oye lo que está pasando Ya los vagaritos no se preñan por cualquiera mentira Chamaco kiricao y a esta jere le tira Amo cuando a la niña miro y la cara me vira Estás creciendo bonita, le digo y me suspira Se tira su piquete porque sabe que está buena Bien buena, bien buena Apario Manelo tiene en lista de espera Ey Do que tres locos tirándole a la nena Pero Que lío porque dice que no sale con cualquiera Ey Mami tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo aunque soy si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera Baby tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo aunque soy si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera Déjala si hasta el hielo se derrite No me voy hasta que la gana me la quite A saquear vengo y me le pego como chicle Si con ese cuerpo que tiene no desearla Es algo imposible Sé que la tengo, la tengo si eso es predecible Dime si pa' mi estás accesible Porque tenerte sería algo increíble Por ti saco lo da veinte No lo piense bonita y conmigo solo vente La corta pa'l que quiera inventa Si tal yere lo bebi feo y todo el combete Por ti saco lo da veinte No lo piense bonita y conmigo solo vente La corta pa'l que quiera inventa Si tal yere el maco y todo el combete Baby tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo un queso y si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera Mami tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo un queso y si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera Que humilde la oruca hasta que le salen alas Recuerdo de pequeño yo solía besarla Que tiraron flores y ahora se puso mala Dice que no hay cartera que pueda comprarla Y le tengo un queso De esos que se matan con paja de arrecho Le tengo un queso Que le voy a prender la moto es un hecho Deja que le mande el primer mensajito Y cuando me responda yo la deje en visto Se dará cuenta y no soy relajito Aquí no correteamos mami ni un culito Tú no has escuchado los polvasos del maco Nada de esa vaina de ti que meto y lo saco Deja que te agarre y te haga el carabato Y le vitemos en el humo cuando ya estoy batro Ella se tira sus piquetes porque sabe que está buena Bien buena, bien buena A varios frenes los tienes en lista de espera De espera Dos que tres zorros tirándole a la nena A la nena Pero que lío porque dice que no sale con cualquiera No, 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 no Mami tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo un queso y si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera Baby tranquila que yo no soy cualquiera Le tengo un queso y si ella supiera Que mi mente por ella maquinea Que ella tiene que caer de cualquier manera New Talent, The Album Chamaco Esta es la fucking voz del ghetto, loco quieran o no Un queso Una vez más De Panamá pa'l mundo Que lo que dice el viejo Piedra Que lo que dice el código Kirkao Ni cinta, ni caca, ahora papi loco de todos los crueles, olvídate Indica chamaco, Mr. Wolf Pueblo Nuevo City I love you, Colón Lanza y código Kirkao Siempre loco, nunca triste, loco esto a lo cruel Sae de Panamá pa'l mundo Absolutamente revolucionario, confuso Dímelo cao Ni cinta, ni caca, ahora Tienen que respetar